Muy bien, excelente tarde, hermanos y hermanas, a través de Radio y Producciones La Grande de Sololá. De esta manera vamos a dar inicio a nuestra labor de transmisión, lo que es la segunda parte con los hermanos. Por acá nosotros estamos ya compartiendo en esta gran fiesta espiritual en la comunidad de San Andrés Apóstol, celebrando los 34 años de la renovación carismática católica. Nos encontramos ubicados en Cacerío Peña Blanca. Vamos a estar compartiendo de nuevamente con cada uno de ustedes. Gracias a ustedes, también a los que ya se encuentran uniendo con nosotros, visualizándonos. Muchísimas gracias y esperamos que también sea de mucha bendición, que sea de agrado a cada uno de ustedes. Hermanos y hermanas, amigos, circo vecinos, por supuesto, la cordial invitación a cada uno de ustedes a que vengan a participar con nosotros en esta gran fiesta espiritual. Así que por acá vamos a hacerle espacio en el audio correspondiente, pues por acá en el interior de la iglesia, en la iglesia de la comunidad de San Andrés Apóstol, celebrando 34 años de renovación carismática católica. Ahí estamos. Excelente tarde, pues por acá vamos con el audio correspondiente. Gracias. 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 también ellos están de gozo. Amén. Así que era el Señor, mis amados hermanos, necesitamos dar todo lo mejor a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Así, mis amados hermanos, se van a invitar a iniciar la Santa Conferencia. Que de pie con tiempo, que haya gracias al Señor, que haya fuerza, que haya fortaleza, sabiduría, para que acaban de atender la palabra del Señor. Amén. Que de pie, mis amados hermanos, siempre van a dirigir a esa oración. Oh Padre Celestial, en esta hora, Señor. Ajarú, te van a agradecer, chau, Padre. Ajarú, te van a agradecer, chau, Señor. Otra tarde más, Padre Celestial, que de este Señor, a van a permitir, Señor, que hay que agradecer, Señor. Chau, acá, Señor. Otro más alimento material. Y ahora, Padre Celestial, en coque de lleno, Señor. En coque de lleno, Padre Celestial, para alabar y para bendecir tu santo nombre, Señor. Y así que, Padre Celestial, llevan a entregar, Señor, ajarú, a Marahuascoa, Señor. Que ya llegó presente, que ya están dispuestos para alabar y para bendecir tu santo nombre, Señor. Por eso, Padre Celestial, ajarú, te van a agradecer, chau, Señor, por esa comunidad, Padre. Por esa comunidad, Señor, San Andrés Apóstol, Padre. Ocho años, Señor, que eres Cheteclún, como sacramentado de nuestra comunidad, Señor. Ahora, Padre Celestial, por eso estamos de lleno, por eso estamos de gozo, para alabar y para bendecir tu nombre, Señor Jesús. Por eso, Señor, ajarú, te va a dar gracias, chau, papá. Yo estoy de gozo, yo estoy de alegría, Señor. Y no hay de otra forma, Padre, como agradecerte, Señor. La única forma, mi Dios, como a ti mereces, Padre. Toda esa honra, toda esa gloria, Señor Jesús. Quieres no merecer, chau, 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 Señor. Porque más gente, chau, chau, Señor. Porque más gente, chau, 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 Padre. La única forma, esa es alabanza. La única forma, esa es adoración. Quiero, jongaya, chau, 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 guacán, Señor. Por eso es el momento, Padre Celestial. Por eso es el momento, Señor, de los cielos. Quaketuch, chau, 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 guacán, tan ha bendecir, Señor. Esa segunda parte, Padre Celestial. Tan ha bendecir a cada hermano, a cada hermana, Señor. Yo sé que Padre Celestial, hay diferentes necesidades, Señor Hay diferentes dificultades, Padre Celestial Pero Cautamán, Señor, te necesitamos de ti, Padre Por eso, Señor, buscamos tu rostro, Padre Celestial Por eso, mi Dios, yo cojo delante de tu presencia, Padre Humillándonos, Señor, delante de ti, Señor Porque, Padre, por Cautamán, que tú eres un Dios de poder Porque tú eres un Dios de milagros, Señor Por eso, Padre Celestial, yo cojo, hueta Chancancanujra, ya va, Señor Chancancanujra, va a sentir la presencia, Señor Por eso, Padre Celestial, te van a bendecir a cada hermano A cada hermana, Señor Te van a bendecir a cada grupo de ministerio, Padre Celestial Bendícelo a cada integrante, Señor Dele fuerza, dele fortaleza, Señor Jesús Te lo pido con todo mi corazón, Señor Con la toca, con la chapeca, Padre Celestial Desde ya, Señor, que van a sentir la presencia, Padre Desde ya, Señor, que van a sentir la presencia, Señor Poder a cada hermano, a cada hermano Taja Caraguán desde ya Tana sentir esa presencia Que el Señor que ya co-presente Que el Señor, que vaya con todo Con toda nuestra fuerza Tana cantar y alabar y glorificar El chaval de nuestro Señor, Jesucristo Y así, Padre Celestial Gracias, chura, chura, o can desde ya, Señor Aguayacuwa, Padre Aguayacuwa, Señor Como hijos tuyos, Señor Aquí estamos, Padre Celestial Para alabar y bendecir tu santo nombre Bendito Dios Gracias, Señor Gracias, Jesús Gracias, bendito sea tu nombre Poderoso Dios Amén y Amén Así, mis amados hermanos En este momento Tana elevar esa oración Que Cristo mismo Tuna cantar y alabar esa oración Tana elevar esa oración, mis amados hermanos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros en tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan cada día Perdona nuestras ofensas También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Líbranos de todo malo, Amén También, mis amados hermanos Saludos a la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra también Dios te salve, María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora en la hora de nuestras muertes Amén y Amén Así, mis amados hermanos Quisje de pie Siempre llena de gozo, de alegría Para bendecir y para alabar su santo nombre A nuestro Dios Todopoderoso Así, mis amados hermanos Siempre Allá con gran aplauso Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Quería llegar presente Aquí a mis amados hermanos Allá es aplauso Pero fuerte, mis amados hermanos Fuerte, fuerte los aplausos Porque no es que no es una persona Sino que no es un Dios que vive Y permanece A todos mis hermanos Porque Dios va a dar un grande sobre nuestra vida No sé si es un grande sobre Estoy, hermano Haru Y es un grande sobre del Señor Amén Amén Así, mis amados hermanos Dios tan grande y tan poderoso Por eso, María, mis amados hermanos Calla, todo lo mejor para el Señor Todopoderoso Siempre en Calla, aquí tiempo Mi hermano, ministerio Misión, misión juvenil Tiempo para ustedes, hermanos La alabanza Veinte minutos para ustedes, mis amados hermanos Tiempo para ustedes, mis amados hermanos Amén Bien Queridos hermanos A ver, ¿cuántos están alegres en esta tarde, hermanos? Con las manos de arriba A ver, los alegres, los que aman a Cristo Le damos fuertes aplausos a nuestra Madre Santísima La Siempre Virgen María La verdad que es tan hermoso compartir este momento con ustedes La cual pues Dios nos ha permitido poder llegar aquí Para que así también podemos estar transmitiendo la palabra de Dios Predicando el Evangelio en diferentes partes de nuestro querido país Así que hermanos Hoy estamos para cantar y glorificar el Santo Nombre de Dios Yo les invito hermanos católicos Pónganse de pie Y juntos así poder dar inicio A esta segunda parte de esta oportunidad En ese día tan especial Así que iniciamos ya con los cantos Para que así podamos seguir dándole ese momento muy especial A nuestro Padre Celestial Que hoy pues se encuentra aquí En esta iglesia muy especial Cristo Jesús está en medio nuestro Así que hermanos cantamos con todo el corazón Desde el Churraché del Quiché Aquí estamos para compartir con todos ustedes Claro que sí Estírese un poquito Estírese un poquito A ver Una vueltecita para el Señor Una vueltecita Todo el mundo una vueltecita Ay hombre ¿Qué pasó con los católicos acá? Regale una sonrisita al hermano que tiene a su lado Una sonrisita al hermano que tiene a su lado Si es posible dale un abrazo Dígale Dios se bendiga Dígale al hermano que tiene a su lado Eso Y a su nombre No nos escucha ya su nombre Eso Vamos a cantar este hermoso canto Para la honra y la gloria De nuestro Padre Celestial Recuerda que Señor Señor No sonó nada Gracias Señor Gracias por el amor Gracias Señor Dios se bendiga A todos hermanos Visualizándonos en este momento Que el Señor llene de espacio ¿Lo saben? Lo cantamos Dice Señor Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a los mayores Señor Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo En los momentos de ruedas Cuando la gente se olvide En los momentos de ruedas En los momentos de ruedas En los momentos de ruedas Cuando la gente se olvide En los momentos de ruedas Señor Jesús En los momentos de ruedas En los momentos de ruedas Señor Jesús En los momentos de ruedas 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 Pedimos que nos ayude Oh, 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 oh Los que están contentos Le cantamos con todo el corazón En esta tarde Y con todo el corazón Hace su mano arriba y ve Señor Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a los odios Señor Ayuda a tu cielo Ayuda a tu cielo Ayuda a tu sierra Ayuda a tu intoares Ayuda a tu cielo Te luchas en los momentos donde esperas Cuando la gente te olvide Quieres para llegar a un adiós En los momentos donde esperas Te luchas en los momentos donde esperas Cuando la gente te olvide Quieres para llegar a un adiós Y viene el sabor de misión Y viene el sabor de misión Señor Jesús Los que están contentos se griten ¡Amén! Los que están contentos se griten ¡Gloria a Dios! ¡Amén! 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 Bendiga a todos los hermanos de otras comunidades Presente acá en esta oportunidad Seguramente también está necesitado del Señor Por eso estamos acá reunidos ¿Verdad? Levanten su mano hacia arriba a todos los que están contentos Y me pueden regalar un grito ¡Gloria a Dios! ¡Un grito ¡Amén! 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 ¡Amé! ¡Amén! ismo de familia, Améns! ¡Amén! ¡Amén! Me voy a hablar! Yo cantó, yo cantó, yo cantó como David Llorando, llorando, llorando David, 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 David danza Con los contenidos del da, na, na, na La esposa de David lo critica Porque David, 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 David danza La esposa de David lo critica Porque David, David, David danza Ahora estamos cantando con cosa y tiempo Yo tengo un amigo Díselo Yo tengo un amigo Tú no eres tú Yo daré su vida La 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 vida Amén. 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 La luz de un nuevo día, es la oscuridad, que vive en nuestras almas, la luz y la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría, vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Amén. 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 Cristo, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad. Señor Dios, que manifiestas el ser de una manera viable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Señor Dios, que manifiestas tu gracia sobre nosotros, para que, apreciándonos hacia lo que nos prometes, nos hagáis partícipes de los bienes celestiales. ¡Ole a Jesucristo nuestro Señor, y se atranca el pan de la palabra! ¡Gracias! 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 Y proclamaré todas sus maravillas, me alegro y me negocijo contigo. Y toco en tu honor altísimo. Cantemos al Señor nuestro Salvador. Porque mis enemigos retrocedieron, cayeron y perecieron ante ti. Reprendiste a los pueblos, destruiste al malvado y borraste para siempre sus recuerdos. Cantemos al Señor nuestro Salvador. A los pueblos se han dido en la tumba que hicieron su pie. Quedó atrapado en la red que escondieron. Tú, Señor, jamás olvidas al pobre. Y la esperanza de humilde jamás percibilará. Cantemos al Señor nuestro Salvador. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. ¡Aleluya! 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 Gracias. 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 Gracias.